¿Quién podrá defenderme? Yo, tu médico de confianza, hoy te venimos a ofrecer el nuevo Implant of Label Este nuevo producto vendrá a reemplazar las nuevas prótesis de rodilla completa Podemos reemplazar la reconstrucción de rótula completa Además, te garantizamos una recuperación segura, efectiva, evitando el constante desgaste de cartílagos y para que no sufras artrosis Finalmente, este producto está diseñado para todo tipo de población Dándote una recuperación inmediata, científicamente comprobó Si es Bayer, es bueno